¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues como les había comentado el día de ayer, las temperaturas iban a comenzar a bajar. Hoy amanecimos bastante frío, bastante frío aquí en la zona metropolitana. 10, 11 grados la temperatura alrededor de las 7 de la mañana. Ya en este momento está rondando los 20, 21 grados. Y a medida que pasen las horas va a aumentar un poco más para llegar a unos 24, 25 grados la temperatura máxima en mediados. Ya alrededor de las 4, 5 de la tarde y para mañana también esperamos temperatura fría. Así que tengan sus abrigos a mano, pero ya después a medida que avanza la mañana hay que quitárselo porque empieza la temperatura a ascender. Tenemos la influencia de una masa de aire frío sobre gran parte del país. Ese aire frío está invadiendo también aquí nuestro estado y por lo tanto esta situación va a seguir durante 2, 3 días más. Vamos a seguir teniendo amaneceres bastante frío y la noche también. En general eso es lo que tenemos en cuanto a nuestra región y en general al país. Pero lo más importante ahora es ETA, este poderosísimo huracán categoría 4 que está azotando con fuerza a Nicaragua y parte de Honduras, ahí en Centroamérica. ETA en este momento todavía no ha entrado en tierra, todavía el ojo, si los efectos se sienten en tierra, pero el ojo del huracán no ha tocado tierra firme, por lo tanto esto lo hace más peligroso aún porque se ha mantenido con un lento movimiento frente a las costas de Nicaragua a unos 50 kilómetros al sur sureste de Puerto Cabezas, una zona del Caribe de Nicaragua y esa lentitud con la que se está moviendo es lo que lo torna, lo hace más peligroso aún porque está dando con mucha fuerza. Los vientos están batiendo toda la zona de la parte de la costa de Nicaragua, fuertes oleaje, olas de 6, 7 metros que están llegando a la costa. Los vientos, imagínense, vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Las rachas llegan a los 290 kilómetros por hora, o sea que está realmente a los hermanos nicaragüenses ocasionando una catástrofe en toda esa región, un desastre en toda esa área. Pero les voy a mostrar la imagen del satélite para que vean este monstruo donde se encuentra en este momento. Aquí lo tenemos en toda su dimensión, el huracán ETA y les voy a señalar en qué punto está el ojo. Fíjese, el ojo está aquí, en ese puntito negro. Voy a poner el mouse para que lo vean todavía mejor. Miren, ese es el ojo. Se ha mantenido durante varias horas sin tocar tierra. Aquí está la línea de la costa. Por eso no se debilita, porque en cuanto el ojo entre en tierra, empieza a perder la fuente de energía y comienza a debilitarse. Pero como no lo ha hecho, ahí tenemos al ojo. Se ve claramente ese punto negro que no llega todavía a la línea costera. Esto lo hará en las próximas horas. Se está moviendo muy lento, 5 o 7 kilómetros por hora. Pero bueno, en el ojo es donde están los vientos más intensos en la pared del ojo, que ya chocan con la costa. Vientos se han registrado ya de más de 200 kilómetros por hora. Y toda esta región que ustedes ven aquí en rojo, estas bandas espirales, son lluvias torrenciales, lluvias torrenciales que están tocando todo el territorio de Nicaragua. Aquí está Honduras. Honduras está más arriba. Aquí la tenemos. Aquí está la línea fronteriza. Honduras también le está llegando con fuerza a la lluvia en este momento y prácticamente casi toda la mitad oriente de Nicaragua estaba bajo los efectos de este poderosísimo huracán. ¿Qué va a pasar con este huracán? Bueno, les voy a mostrar la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes. Una trayectoria bastante complicada y compleja. Vamos a ver la última trayectoria. Fíjense, se encuentra en este punto cerquita de la costa. Va a comenzar a moverse hacia tierra como tormenta tropical. Se debilita en las horas que entra a tierra ya para mañana miércoles. Después se debilita aún más a depresión. Casi, casi se comienza a disipar, pero todavía sin perder su característica tropical. Y va a salir de nuevo al mar, al Golfo de Honduras y se va a reintensificar en esta zona. Esto es un pronóstico a cinco días. Tiene cierta incertidumbre, pero fíjense el daño que pudiera hacer cruzar todo Nicaragua. Después entrar en tierra cruzando Nicaragua, Honduras, Belice, algo recibirá el sur de la península de Yucatán y después sale a rentificarse al mar. Y esta es la isla de Cuba. O sea que de seguir ese movimiento que sería en esta dirección, cruzaría posteriormente por el centro prácticamente de Cuba. Pero les digo esto que se ve aquí punteado, que ustedes ven líneas punteadas, estas líneas punteadas es un pronóstico a cinco días que ya tiene cierta incertidumbre. El más certero es el que está dentro de esta elipse, esta elipse que no está punteada. Ya aquí son dos días más que se le agregan al modelo que pueden tener cierta incertidumbre. De todas maneras, es un huracán peligrosísimo que en este momento se encuentra azotando con extrema fuerza a la República de Nicaragua. Los hermanos nicaragüenses están sintiendo el estrago que está ocasionando este peligrosísimo huracán. Eso es lo que tenemos por el momento y ya saben, nos vemos al rato en Televisa Canal 4 de 2 a 3.30 de la tarde. Hoy va a ser un día complicado. Hoy hay muchas noticias de las elecciones en Estados Unidos, así que posiblemente salga quizás una sola vez, porque se le está dando preferencia a esta situación de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver algunos amigos rápidamente, porque el tiempo es oro. Los que están viendo el video, Héctor Laguna, Julio César, Johnny Adame, Betty Blue, María Inés, tres personas más, Jessy Galindo, que están viendo el video, Lilia García, Edgar Baraja, Arturo Pantoja y Jorge Vargas, Claudia Pedrosa, buenos días, Claudia Curvemar, Curvemar está viendo el video, Lilia García Tejeda me dice, buenos días, ¿se siente algo frío? Sí, así es, así es, ayer lo estábamos conversando, que las temperaturas esta semana iban a bajar y ya están bajando. Juan Gutiérrez, Alicia Salcedo, José Alfredo Santana, Gustavo, aquí es, Joe Joe, Joe Joe Rodríguez y Gustavo Esmeralda, Reina Lucía, Lourdes Rico, Jason Daniel, Alejandro Pérez, Mau Hernández, está viendo el video, Edgar Adame, que lo está viendo también, Sánchez Beremayra, Raúl Pomposo, Dora María Gómez, Delia Sánchez, Fede González, Ana Rosa Rodríguez, Mariana Ambriz, Carlos Guillermo Sandoval, Miriam García, Chepe Rico, Amaya Castellón, Luz Ramos Abundis y Benjamín Jiménez, Miriam García García. Saludos para ti, Miriam. Y para todos los que se encuentran viendo el video y que, bueno, les anuncio también que posiblemente mañana o pasado mañana en mi página web www.agromet.com.mx, ahí estará ya puesto el video de las perspectivas que se esperan para el mes de noviembre, aquí en nuestro estado de Jalisco. Eso es lo que tenemos, que pasen un excelente y frío día.